en el programa de hoy os voy a dar varias alternativas de meriendas saludables muchas veces os habrán dicho que es muy importante que hagamos más o menos unas 5 o 4 comidas al día lo suyo es hacer tres comidas principales desayuno comida y cena y dos tentempies estos tentempies son fundamentales porque nos ayudan a llegar con menos hambres a las comidas principales porque también por ejemplo en personas que están perdiendo peso les ayudan a activar su metabolismo si nosotros estamos 8 o 9 horas sin comer absolutamente nada luego cuando lleguemos a la comida vamos a tener muchísima más hambre y además nuestro organismo sobre todo el de personas que tiene tendencia a ganar peso lo que va a hacer es coger calorías porque llevo tantísimas horas sin darle sin darle ninguna caloría que va a atender a coger reservas por eso es muchísimo mejor fraccionar las comidas en varias veces pero lo importante de estos tentempies es que sean saludables muchas veces tendemos a comerlo pues lo primero que pillamos algo rápido además tenemos en el mercado muchas alternativas muchas veces que no son nada saludables muy ricas en azúcares muy palatables yo os voy a dar alternativas que son también muy sabrosas muy saludables y sobre todo que nos van a nutrir y nos van a aportar lo que realmente nuestro cuerpo necesita aquí tenemos cuatro opciones todas ellas tienen una aporte rico en proteínas de alto valor biológico es decir proteínas de calidad las proteínas nos ayudan a mantenernos saciados durante más tiempo el problema es sólo tomar azúcares simples en estos tentempies que suele ser mucho nuestra tendencia es que no nos sacian nos aportan energía en el momento pero luego al ratito volvemos a tener hambre entonces es mejor que nuestro nuestra merienda lleve un poquito de proteínas bueno vamos a empezar por estar aquí en la primera tenemos fruta es muy común que nos digan que tenemos que tomar fruta entre horas es verdad que es mucho mejor tomarla entre horas porque después de las comidas se digiere peor pero a veces si sólo tomamos fruta no nos sacia lo suficiente entonces una buena combinación pueden ser los frutos secos aquí por ejemplo tengo unas poquitas avellanas los frutos secos son muy sanos pero hay que tomarlos moderadamente porque también son muy energéticos si nosotros tomamos muchísimos frutos secos y empezamos con la bolsa a veces y no podemos parar y entonces nos tomamos muchos frutos secos pues entonces ya se estamos tomando una merienda excesivamente energética lo suyo es que cogemos un puñadito vale como yo estoy haciendo aquí y pues más o menos lo que pueda entrar en nuestra en nuestra mano vale pues viene a ser unas ocho nueve avellanas también podrían ser almendras y también que sean naturales y que no sean fritos para que sean más saludables en cuanto a fruta pues podemos elegir manzana podemos elegir mandarinas podemos elegir pera lo ideal es que sean frutas que no tengan demasiados azúcares y lo ideal es que nos tomemos la fruta entera si la tomamos en fruta en zumo muchas veces pues lo que estamos haciendo es tomar mucha más cantidad de fruta porque estamos exprimiendo entonces siempre nos vamos a tomar cuatro o cinco piezas de fruta y además la fibra la estamos retirando la estamos tirando entonces lo suyo es que nos tomemos la fruta entera para tomar también la fibra entonces esta podría ser una buena opción y también es muy saciante la segunda opción que os propongo es un yogur en este caso he utilizado un yogur de soja también podemos utilizar un yogur de leche si lo utilizamos de leche yo siempre recomiendo que sea leche biológica y en gente que tolere bien la leche y no sea intolerante a la lactosa aquí tengo el yogur ya lo he puesto en un cuenquito porque a este yogur le vamos a añadir algo más le vamos a añadir semillas he puesto dos opciones aunque lo suyo es que sólo si es para merendar como en los centempiés de media tarde van a ser ligeros pues sólo utilicemos una de ella tenemos de ellas tenemos semillas de sésamo tostadas que nos aportan muchísimo calcio o tenemos semillas de lino que además lleva vallas y que van molidas cuando van molidas es mucho mejor porque absorbemos mejor sus nutrientes los ácidos grasos que tienen que son los aceites saludables que nos aportan las semillas además las semillas de lino tienen muchísimo omega 3 la principal fuente vegetal de omega 3 entonces voy a utilizar en este caso las semillas de lino molidas como las semillas de lino son muy energéticas lo suyo es que utilicemos bueno una si es una cucharadita que sea bien colmada y si no pues dos muy rasas para entonces las espolvoreamos el yogur voy a enseñar cómo queda las espolvoreamos y nos tomamos nuestro yogur de soja con semillas de lino si este yogur que es natural y no lleva nada de azúcar queremos endulzarlo podemos endulzarlo con stevia por ejemplo que es un endulzante natural bueno la siguiente alternativa que tenemos son zanahorias con humus la zanahoria es otra alternativa para tomar un vegetal crudo por un lado está la fruta y por otro lado podemos tomar algún tipo de hortaliza y la zanahoria es muy saludable y nos aporta también beta carotenos que nos vienen muy bien para la piel yo lo que he hecho es que bueno he cogido mi zanahoria la he pelado y la he cortado en palitos vale porque es una buena forma de poder mojar en el humus es importante también que nuestros nuestras meriendas nos resulten apetitosas y nos entren por los ojos vale entonces viene bien dedicarle unos minutos más para hacer nuestra merienda y que resulte más apetitos entonces pues nosotros cogemos nuestro palito y lo vamos a untar en el humus bueno el humus pues si alguno no lo conocéis es una especie de crema de garbanzos como un paté de garbanzos vale se elabora con garbanzos y además se le pueden echar distintas especias se le suele echar taín que es una crema que está elaborada de sésamo y es muy saludable porque también nos aporta proteínas y nos sacia mucho el humus con que tomemos un poquito suficiente porque es energético pero es una buena alternativa y además también estamos tomando legumbres para merendar se puede comprar elaborado o lo podemos hacer nosotros y es muy sencillo simplemente tenemos que batir los garbanzos con los ingredientes y las especias que queramos y por último la última alternativa son unas tortitas de arroz que son integrales vale es importante que los cereales siempre sean integrales y las vamos a untar de distintos patés vegetales los patés vegetales normalmente los encontramos en en distintas tiendas de alimentación que es ecológica o en herbolarios normalmente se elaboran o con tofu o se pueden elaborar también con frutos secos y son muy saludables y muy nutritivos aquí tengo tres opciones uno por ejemplo tiene shitake el shitake es una seta china que es muy buena para nuestro sistema inmunológico el otro lleva especias que son muy antioxidantes y este de aquí pues lleva verduras lleva pimientos y lleva tofu entonces nosotros cogeríamos nuestras tortitas y las juntaríamos en estos patés vegetales que además también nos aportan proteínas bueno pues aquí nos tenemos nuestras cuatro opciones cada uno podéis elegir la que más os guste y os entre por los ojos